Lámpara Lámpara Y el calcador a la misma vez Sí, eso Está bueno ¿Y qué le paga eso ahí, allá? Pero tenemos la bota Y sí, tenemos que pagar de todas maneras Y apagas de una vez Tiene como La tienda del imperialismo Aire acondicionado 166 dólares 166 dólares Aire acondicionado Pinturas Bolsas Pinturas Pinturas Filtros Máximo Crackproof Máximo flexibility Acresión Necesito que sea silicona Silicona para que no entre 30 milímetros 30 milímetros Water is ready Srim And crackproof 1 Máximo Necesito un glue Super glue Necesito Necesito De este necesito o no Pegamento gorila Minuita 1 Lecesito Trabajoso ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Puedo ponerlo en adelante si quieres? ¿Puedo ponerlo en este lugar? Si, si quieres, voy a ver un poco. Ok. Voy a mostrar el receiver. Ok. ¿Puedo ponerlo todavía? Sí, ¿por qué? Ok. Ponlos separados, ok? ¿Por qué te dijiste abrirlo? ¿Por qué? Sí, porque alguien tomó ours, so en South Checkout shows que I did buy these, and I told you to take them. Ok. Ok, gracias. Ok. 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 y 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 pelotas fíjate si hay de las piscinitas chiquitas esas de plástico de las chiquiticas no para que se meta la niña y el niño a mojarse un rato y 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